Me gusta que a las canciones que hace tío, así que a ver qué tal, ojito Seguridad Vale, primero que hay una mentira tío Las mujeres no salen con el segurata, el de seguridad, el bartender, el verdadero, bueno el bartender sí El verdadero de McDonald's, el vendedor de papas young, no salen las mujeres, eso es mentira Así que Kea, no mientas, menos un punto tío, aunque la canción está buenísima, es un 9, yo luego metí un 8 A ver, tampoco tanto, ¿sabes por qué? A ver, la chica creo que es bartender y el chico trabaja de seguridad Creo que sí se puede llegar a dar Pero tal vez, por ejemplo, si la chica, bueno, no, igual sí, igual sí está correcto y yo me estoy yendo a la mierda tío Porque la otra cosa diferente sería que la flaca sea, yo que sé, una empresaria con mucho poder adquisitivo y tal Y ahí sí creo que sería una completa mentira, que salga con seguridad Pero no es por mala gente ni nada, es una realidad triste, pero una realidad Mi lado inseguro No puedo prometerte nada, pero sí te juro Que si me quieres como yo, te quiero Por ti le doy la vuelta al mundo Mundo entero Te se llaman a la cama, siempre en un fin de semana En mi lista tú eres lo primero Que si me quieres como yo, te quiero Por ti le doy la vuelta al mundo Mundo entero No puedo contar opiniones, te dedico mil canciones En mi lista tú eres lo primero Tú resolviste mi dilema en un segundo Rompiste mi defensa como no lo hizo ninguno Y aunque sé que a veces hago estupideces Con una mirada Eh, barras Que bonita voz, eh Eh, 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 fan de esa mujer Fan de esa mujer Ok Te se llaman a la cama Siempre en un fin de semana En mi lista tú eres lo primero Te quiero Te quiero Por ti le doy la vuelta al mundo Lo entero Sin importar opiniones Te dedico mil canciones En mi lista tú eres lo primero Eh, 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 eh Mami, tú eres esa pieza Que faltaba a mi rompecabezas Te tengo en repeat Eres como un hit Me da pena que es mentira tío O sea, no van a salir con una flaca No va a salir con tal A ver, no todas vamos, pero Ellos ¿Cuál fue la mirada que nos conectó? Baby, tú eres única entre tantas Por eso me encantas Perdóname si a veces dudo Mis cambios de humor en mi lado inseguro No puedo prometerte nada Pero si te juro Que si me quieres como yo Te quiero Por ti le doy la vuelta al mundo El mundo entero Está bonita la canción tío El videoclip lastimosamente me ha Me ha dejado Me ha dejado un poco xd Yo también te banco guapo Está bonita la canción tío Y ya está